Y aparece el doble de mantequilla en Dajabón, Jairo González Durán, el queso crema en Loma de Cabrera, que te hará rico de la noche a la mañana, prometió ganancias a todos los que depositaran en su empresa Herbert's Trading Cup. Y al vencerse tenían 45 días para entregar el capital, pero a la fecha no les dan la cara. Cientos preocupados porque no han visto el retorno de sus cheles. El dueño de la compañía se llama Jairo González y hasta ahora no nos han entregado ni el capital ni la ganancia. Llegó el momento de que hablemos de Jairo González, CEO detrás de Herbert's Trading Cap, que ha tenido recientes acusaciones, las cuales alegan que él se liquidó con los seis aparatos.